El Cajamarquino 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 ¿Cuántas canciones? Con esta canción nos identificamos Gracias Padrino Fan Graviel Salazar Castillo El Cajamarquino El Cajamarquino El Cajamarquino El Cajamarquino El Cajamarquino Mis hermanitos menores Lloran por su amor Y yo llorando le sigo Ya no volverá Basta hermanitos Ya no lloremos Ya no llorando Ya no llorando El Cajamarquino El Cajamarquino El Cajamarquino Quiero tener El Poder de Dios Y arriba Guarari Y convertir a mis padres Hacia el eterno Y la mix Gracias Padrina Por el cariño Por el apoyo Gracias Madrina Gracias Marili Andrade Celaya Gracias Marquito Romero Sonia Gracias Marianita Lo eres Gracias Callagüeyo Boliviano Noelia Buitrón Gracias Yales Camileiri La Dulce Lali Calle Lali Yala Con qué estrella Habré nacido En qué planeta Habré crecido Señora Centro Escolar Yo Y a Chacicarna Nunapa Ojo Aguantar Sin mar Dani González Cardo Maciasta Y a Chacicarna Quiro Maciasta Y a Chacicarna Maldita Mi suegra Tiene la culpa Yo Magia Libro Tan Su Ofe Camar ¿Y dónde están las suegras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuántas suegras? ¿Cuántas de mis suegras han venido esta noche? ¡Oye! ¡Ay, ay, ay, Longariño! Gracias Papito Siria 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 Huerta Luisa Coyante Vamos, vamos Panecinos López Llora Con qué estrella Habré nacido En qué planeta Habré crecido ¡Salud! 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 Dentro de su larcho Y a Chacicarna Nunapa Oye Oguan Perdi Tifarna ¿Cuántas de la gente de Juanita? Pele Queira Y pancha Y hua Quijana Ingles Y a Pongu Y Charejana Siga, Siga, Siga Señor Cura No Es Perdi Que Andra Acuye Oguanta Casa Tifarna ¡Salud! 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 Sigue Sigue Las galanas Sigue Las canciones ¡Y Este Barita Guaylas 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 Guayla Mi amor Con cariño Vamos Esteliz ¡Claro! ¡Volta Siga! ¡Vamos Barri! ¡Zampatea ¡Zampatea! ¡Zampatea! ¡Gracias Willy de la zona! ¡Legenda de Guayla Que rima Guayla Que rima Guayla Es un tic-tac del amor Bailan de felicidad Es un tic-tac del amor Gozón de felicidad Cuando tu corazón y el mío gozan de amor Cuando tu corazón y el mío gozan de amor ¡Gracias Así te quiero Cholito Así te amo mi amor Así te quiero Cholito Así te amo mi amor Cuando estemos los dos el tiempo nos pasará Cuando estemos los dos el tiempo nos pasará ¡Y arriba la alegría! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Oye! ¡Uy, que te la cena! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Ajapa! ¡Ahora! 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 ¡Siga vaciando sin que orla! ¡Cristia Guerrera! ¡Sigue! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Musical Yony C! ¡Claro! ¡El tic tac del amor a bailar de felicidad! ¡El tic tac del amor a cosas de felicidad! ¡Cuando es tu corazón y el mío gozó de amor! ¡Cuando es tu corazón y el mío gozó de amor! ¡Vor vaciando! Así te quiero, Cholito, así te amo mi amor Cuando estemos los dos, el tiempo no pasará Cuando estemos los dos, el tiempo no pasará Así bailaremos, Cholito, es el lindo abuelo de mi corazón Bailando toda la noche, es el lindo abuelo de mi corazón Así bailaremos, Cholito, es el lindo abuelo de mi corazón Bailando toda la noche, sentando bailando de mi corazón así, así, así Contro, saco, 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 saco J.D. Producciones Internoceroy Y la familia Rapesa La familia Santos Luján La familia Ramos La familia Rivera Carlitos Ruiz Gracias, gracias por esta bonita sorpresa ¡Ale bailando, sigo y gozando! ¡Ale bailando, sigo y gozando! Písale, 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 China, písale Si no lo haces tú, lo hago yo, me bajo y lo piso ¡Dónde está las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos, Dani! ¡Está bonita, está bonita, está bonita! ¡Alecina López! ¡Vamos, chico, rápido! ¡Es esa patriadita! ¡Es el chico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Díselo, díselo, 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 díselo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Una muñecita y otra muñecita! ¡Una muñecita y otra muñecita! ¡Una muñecita y otra muñecita! ¡Salud, Joseph! ¡Salud, Carlos Donorato! ¡Chócala, chócala, chócala, chócala! ¡Para mi amigo, por favor! ¡Salud, salud! ¡Arriba a todos los desmadradores de Capo Santa! ¡Gracias! ¡Sóximo Huerta! ¡Ay, ay, ay, con cariño!